¡Ho! 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 ¡Feliz Navidad! Faltan cinco... Faltan unas cuantas horas para que la Navidad empiece Y ya va a ser momento de la Navidad Que este va a ser un video de la Navidad Y de lo que voy a grabar Y los regalos acá, del pino acá Espero que los disfruten y pues vayamos con eso Así que esto va a ser básicamente un debate de ¿Por qué no debe de haber modelos gordas? ¡Ho! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah! ¡Qué repito! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya me había asustado! ¡Aaah! ¡Shh! 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 ¡Eso es con mucho cariño mi papá! ¡Yo se lo... yo se lo envolví! ¡Escreganse! ¡Hay un chidote! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Pico! ¡Pico! ¡Eres una dama! ¡Mi papá me dio la plática debajo de la sabana mi amor! ¡Ponela en el piso! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para atrás! ¡Era una velita! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Esa! ¡Esas son las palomas! ¡Hazte para atrás! ¡Ponela! ¡Si son esas! ¡Ponela! ¡Ponela por una! ¡Echaste la unión en la cabeza Jera! ¡Vámona! ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Ponela! ¡Dale! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Oh! 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 ¡Hazte para atrás! ¡Ponela! ¡Está bien chidote! ¡Bamba! ¡Así! ¡Ah! ¡Tira! ¡Está bien chidote! ¡Dale a tu papá! ¡Quierre! ¡Ay! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Correle! ¡Ey! ¡Que no te... ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ey! 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 ¡Que mal! ¡No! ¡Que mal! Ya me había asustado Ojalá que ese flote acá ¿No te da miedo que esté hablando con otras chicas? Güey, ¿tú crees que me va a dar miedo cuando me miro así? Quiero verte bailar Abre ese De parte de Santa Quinta ¿Qué va a ver? ¿Quién lo abre? Solo se dice ¿Qué será? ¡No manches! ¡Un baile! Son unos calcetines en realidad Bueno, a ver, espérate Este Es con mucho cariño A mi papá Ese es con mucho cariño a mi papá Yo se lo envolví con todo Ah Es el mío Es el mío A ver, mira Toma Toma No, ya, toma Abrelo Abrelo todo Hay un elefante Mucha gente que en el negocio empezamos Por un abrazote Mira Mira el cielo Mira Está bien chidote Está bien chidote Está bien chidote Es de ustedes dos Para mi mamá Ah, ok Yo, yo Viene yo Vamos los dos Son para mamá Muchas gracias Que lo abra Que lo abra Que lo abra Mira Oye Oye Abrelo bien abuela Con ganas Como si hubieras desayunado Un comal Un comal Un comal para mis tortillas Abrelo Abrelo Si les gustaron las tortillas que les hice Si es un comal No manches Abrelo La clave es uno Dos Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Si tocó ahí o no sé Dos, tres, cuatro Me voy a cerrar Ya, sí Ahí está Ah, mira Pero Abrelo Dice Y se va a se otra que yo compre Se parece Sí Se parece a la cadena que vi al Ese era de mi papá Pero Que ande como mi mamá en la calzada con la chamba Abrelo Es su outfit de soldado wele Pon las manos así 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 Ya Bueno, sigamos ¿De quién es ese? Este, espérate Nosotros regalamos nada porque no hay dinero Ay, Fer No, todavía no me acuerdo Agarró otro Este Este, dale Sí Ábrelo con ganas Con ganas ¿Qué es? ¡Caripote! ¿Qué es? ¡Caripote! ¿Pero qué es? ¡Caripote! Ese es tuyo, Jorge Ese es mío ¿Yo? ¿El mío? ¿Está grabando? Sí Espérate, no Ojalá que sea Lo que le dio a mi papá Ay, Dios mío Pañales Siempre Siempre me dejo ¡Parece! ¿Ese me hago pipí? ¡Oh, sí! ¡Ese es! ¡Ese es la que chinga! ¿Este es tu, joven? ¿Para que no me haga pipí? ¡Este es tu! ¡Este es una cosa! Hájate para acá, para que se oye tu hermano ¡Este es tu hermano! 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 ¿Qué será? Samsung Galaxy No tengo Samsung Galaxy, pero bueno Ya sé Oh, me tengo una Que lo habrá Que lo habrá Bien dormido Muy gara любимa Y Rodina Cáfcaz Están en garras La tanga que pediste es De Victoria's Secret Se llama la marca Bebelo Potik Gracias Gracias Santa ¿En mí? ¿En mí? ¿Esa madre de quién es? De Ale Ábrelo De Ale La cara de incontente ¿Cuál es el deporte mío? No, otra vez Ah, ok El medio está ahí abajo ¿Y este? ¡Es papá! ¡Es una casa! Para que ya andes haciéndolas con las cubiertas Para tu cama Es para tu cama No No ¿Ese de quién es? Espérate No, ese no es mío Es el de mi mamá Ay, no la vi No sabe si tiene vidrio O sea Putik Ya Yo es Esta es Esta ¿Qué era lo que...? Es que me voy acordando, espérame ¿Ese es mío? ¡Ese es mío! Ah, mira ¿Ese es mío? Este es de Krista Krista es para mí Ay, gracias ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Chocolates como lo que pediste ¡Ay, qué rico! Chocolates salados Chocolates salados Ojo, chocolates salados ¡Gracias! Y este es de mi mamá, ya me acordé Este es de Jera, Fer y mío De los tres para ti Son las mismas cosas, abuelita, tranquila Como si hubieras desayunado, abuela Déjalo, déjalo Déjalo Má, película una Má, película una Mírame, lo que me regalaron ¡Ah! ¡Némias! ¡Te equivocó! ¡Papá, película uno! Sí, también, estamos viendo tu bolita Tú abriste, espérate Es como ya sabemos que te quieres sentir más joven Pues Pues hay, hay algo para que te sientas Ve, ve, ve Para que te sientas cuando llegues del trabajo Lo que quieras Ya, ya no tienes ¿Quieres? ¡Ay! ¡Ese no se parece a la de mi mamá! ¡Ese no se parece a la de mi mamá! ¿Qué es? Sí, es una pijama ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡Ahí viene algo! ¡Ah! ¡Mira, dale la vuelta! ¡Se te va a pasarte! ¡Para tomar la foto! ¡Muy amable! ¡Muy amable! Es un reloj como el mío ¡Qué legal! ¡Qué legal! ¡Qué legal! ¡Y adentro unos calcetines! Ten cuidado Y adentro unos calcetines Abuelita, abrelo bien Abrelo bien No, se cierran estos así Voy a mandar con esto Y te van a saltar en el centro Aguas Bueno, después lo ves Tenemos que seguir Aquí, abuelita Aquí están las correas Aquí están las correas Bueno, así Bueno A ver, ¿qué sigue? A ver, este Este es de Ale De parte de Jera Y de Fer Por razón lo echaba mucho sin directo ¿Volpea? Por razón lo echaba mucho sin directo Te voy a querer una Alexa Y no sé qué tanto pedía ¡Una tarjeta! ¿Una tarjeta? ¡De veinte! ¿De veinte? ¡Es de la pata! ¡Con papás! Ellos te regalaron otra cosa Pero ahorita sale el otro A ver Esa es parte de mí y de Fer Bueno Sí, bueno Bueno Es de Es de Santa Es de Santa No, esa no es de Santa Es de Jera y Fer Es de Jera y de Fer A ver, esta Es de la niña Ah, sí, es cierto Este es de parte de Jera Y de Fer también Para mí Y para mí No, ya te colocamos Porque Tienen muchas cosas Ah, pero Ni siquiera le vas a ver Es para tu tablet A ver Son audífonos Son para la Nintendo Switch Son para el Switch Son para el Switch ¿A voltear? Hasta ahí dice la marca en grande ¿También le quedan a la tablet? Sí, sí A ver, a lo mejor ¿Quién sabe? ¿Eso no va a hacer para huerto? Este Ya me acuerdo Este es para ti De parte de Jera y de Unos calcetines ¿Qué te dije? Quería de esos largotes De ese un dólar Ándale Ah, los guantes Son guantes Ah, sí son los guantes Están muy chidos Mis guantes Bueno, yo Yo solo Ahorita la rasco ¿En qué mano va? En la derecha Una cosa De la de los Ah, son guantes De la derecha Son nada más guantes Pero son puros de izquierda Son puros guantes de izquierda ¿Qué dice? Una de cincuenta, ¿no? Cincuenta ¿Por qué no mire? Pues te regalé dos Te regalé ese Te regalé esta Es que tú no tenías Tampinos Por eso ellos te trajeron A ver, ¿qué más? Ya, ahí ya nomás A por qué nomás esa Ese ¿Puede mucho dinero? ¿Quién? Las pantuflas Gucci y Prada Valenciaga Valenciaga, Gucci y Prada Ok, ok Para que ya no andes Con las mujeres chancres esas ¿Puede? Sí Hay que ver la puerta Venga con más pase Venga con más pase Ayúdale que la mamá De aquí, mira Ven De nada Ahorita, posa, posa, posa Así para el video Muchas gracias, Cristal De nada Prosigamos con otro Este Ahí está Para que andes con Con tus botas Con tus botas de cocodrilo vivo Eh, para que andes con tus botas De cocodrilo vivo Para los tacos Sí Madre ¿Quién sabe su cuenta? Llena de salsa Eh, Gera Eh, ese es de Crystal Rocks ¿Cuál? Este ¿A mí lo sabe? Sí, ese ¿Cómo descarga aplicaciones? Ya tiene Ya tiene Te agarro la venta Se bloquea bien Mamá, ese es helado Mamá, ese es helado Ese no tiene nada Y el otro Espérate, ese no tiene nada ¿Ves? Ah, le no tiene nada Es una caja Ah, mira Sí, ah, compré el número Todo en presa Ah, pero quítelo Quítelo Díselo, quítelo Y con ganas Para que vayan Para que vayan Para que vayan Para que vayan unos 15 años Buchones Unos con Con eso me quiere Vencer Y una pijama de Una cobija Una cobija ¿Es una cobija? Sí Es una bata Ay, a ver Otra toma Otra toma A ver, otra toma Hazlo otra vez Otra vez Para la misma toma Otra vez Para la misma toma Me compré M, espero que te quede No Si no me la das Si no me la das Yo voy a venir Yo quiero que vayan Pelotas por él No me la vas a dar A ver A ver A ver Posa, 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 posa No se ve panfilos Que es la bata de Harry Potter Eh pa Hazle así Pa Hazle así Como padrote cuñado Ok, vamos Parece el costo que le toman a la roja ¿No ha dicho? No ¿Ese quién es? No sé Ah, este se lo compré a Dorme Otro Ah, otro Otro Este es la bebesita Otro Bebesita, es para ti Si Mami ¿Esto es bata de baño o es bata de frío? Es de frío Las dos cosas Es una lámpara Sí, es una lámpara para la cuna A ver ¿Ese de quién es? Esa tiene puras bolsas Así Ese también es de la bebé Ese también está Ya no hay Bueno, ya me voy Bueno, ya me voy Adiós Se cuidan todos Espero que les haya gustado Este video De la Navidad La verdad Que me regalaron Esta tarjeta Muy grande Mi tío Mis tíos Y este smartwatch Que es un Samsung Galaxy Watch 4 Y esta Esta cámara Que Espero que Si ven mis streams Muy próximamente Van a ver que Voy a subir unos con cámara Así que Espero que les haya gustado Un montón Este video Y Donenme Necesito dinero Necesito Que lo họ Que lo họ De la Navidad No No No